Hola a todos, este vídeo está dedicado al uso del polímetro, en concreto a cuáles son las cuatro comprobaciones básicas que podemos realizarle al polímetro si el mismo no está funcionando adecuadamente. Es decir, si lo ponemos en marcha y a la hora de medir no fluctúa la pantalla excesivamente, tenemos que medir un voltaje y no nos marca el mismo, nos marca un voltaje excesivamente elevado, por ejemplo un fallo muy típico en muchos polímetros es que la medida de corriente alterna, en este caso la de 750 voltios o 500 voltios la que tengamos, pues bien, en la escala de corriente alterna, por ejemplo, para medir 230 voltios el polímetro nos marque 400 voltios en una vivienda, es totalmente inadmisible, estaría incorrecto totalmente, por lo tanto, si al medir 230 voltios o similar el polímetro empieza a elevar la medida, va a más, llega a 400 o más, tenemos un problema en el mismo. ¿Cuáles son las cuatro comprobaciones básicas que podemos hacer? La primera comprobación es cambiar la pila, abrís el polímetro, quitáis los dos tornillos o los que lleva en la parte trasera y sustituís la pila, colocáis una pila de 9 voltios o tres pilas de 1,5, las que lleve vuestro polímetro, de buena calidad, alcalinas, no pongáis pilas malas de baja calidad, que estén bajas de voltaje y demás, ya que no funcionará adecuadamente, alcalinas de buena calidad, eso sería el primer paso que tendríamos que hacer. Segundo paso, comprobaríamos el estado de los cableados, ya os lo he enseñado en otro vídeo, como tendríamos que hacerlo, pero lo que haríamos es, quitaríamos uno de los cables del polímetro, lo retirábamos, lo ponemos en la escala de ohmios y comprobaremos entre el terminal que ya está conectado y el otro terminal. Nos marca cero o prácticamente cero, ese cableado está en buen estado. Y lo mismo, quitaríamos este y probaríamos con el otro terminal. Conectaríamos y haríamos la misma comprobación. Sería la segunda prueba, la prueba de los cableados. Tercera comprobación, abriríamos el polímetro y comprobaríamos el estado de las soldaduras. En algunos polímetros, dependiendo de la calidad de los mismos, si sean mejores o peores, lo que puede ser es que nos falle el punto de conexión donde insertamos los terminales de prueba. Pues bien, en este caso se pueden partir las soldaduras de esta zona, o si la placa se dobla, que se haya soltado, en este caso este polímetro lleva un refuerzo para que no se mueva la placa, pero si introducimos las puntas de prueba, la misma, la placa tiende a separarse, tiende a moverse, tal como veis. Pues bien, puede ser un fallo típico que en polímetros de bajo coste, esta parte de la placa se haya movido, se haya partido alguna de las soldaduras o alguna de las pistas. Sería otro tema a comprobar. Y el cuarto tema sería la comprobación del fusible del polímetro. Generalmente el fusible no lo vais a haber fundido, o si se ha fundido el mismo, vamos a tener algún otro problema más serio, pero bueno, la comprobación del polímetro, en este caso es un polímetro de bajo coste, el fusible va soldado directamente a la placa, en otros vais a poder extraer el fusible y comprobarlo con la ayuda de otro polímetro. Con el mismo no lo vais a poder comprobar. Descartadas estas cuatro cosas que hemos hablado, ya lo último sería revisar si vemos alguna parte chamuscada, ennegrecida en la placa, y si no ya es problema del microprocesador del polímetro. El mismo lo hemos equivocado conectándolo a una escala inadecuada. Los polímetros de bajo coste, baratos y demás, no tienen categoría de seguridad, no tienen CAT 1, 2, 3 o 4, sobre todo CAT 2, categoría 2, suelen tener la mayoría de polímetros, pues bien, los de bajo coste no tienen categoría de seguridad, por lo tanto, si nos equivocamos y tenemos que medir corriente alterna y metemos el polímetro en corriente continua o lo metemos en ohmios, podemos tener el riesgo de que se nos queme el microprocesador. Hay que decir que a la hora de reparar los polímetros, todo polímetro de menos de 30, 40 euros, dólares, no son reparables. Sencillamente porque, si lo lleváis a un taller de reparación, el precio de la hora de reparación ya vale el coste de un polímetro nuevo, por lo tanto, sea sencillo o no lo sea, directamente os van a decir que no lo van a reparar, porque la hora de reparación ya supera el coste del aparato. Y segundo, si lo queréis reparar vosotros, tal como veis, tenemos tecnología SMD, si no tenéis los componentes soldador de aire caliente, conocéis la tecnología y demás, un aficionado a la electrónica o alguien que no sepa mucho de electrónica, toquetear, intentar reparar este tipo de placas es prácticamente imposible y tenemos el problema añadido de que en la mayoría de polímetros no vais a encontrar el esquema en el mercado para poder realizar ningún tipo de comprobación. Por eso es el tema de que la mayoría de polímetros de coste bajo, de gama baja, no son reparables. Por supuesto que los polímetros caros, Fluke, Unit, las diferentes marcas que hay en el mercado, que sí que son polímetros de calidad caros, el servicio técnico os lo va a reparar, pero al coste que determinen que tienen que cobrar, un coste elevado. Espero que os sirva de ayuda, estas cuatro comprobaciones que hemos hablado, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.